Antonio Piñero Antonio, buenas noches Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros Bueno, pues la verdad que es un placer el tenerte aquí de nuevo con nosotros ya hablamos en su día de Jesús de Nazaret en tu compañía una sección, o mejor dicho, unas palabras realmente esclarecedoras un programa que trajo mucha cola y el de esta noche no va a ser menos, Antonio vamos a hablar de las mentiras de la Iglesia Bueno, a mí, sí, bien se podría decir eso realmente yo, si personalmente dirigiera el programa no pondría esa palabra porque me parecería ofensiva y realmente creo que puede haberlas, ¿no? pero yo no creo que en el, digamos, en el globo de la Iglesia haya, digamos, se pueda definir, por ejemplo, que la Iglesia está actuando de una manera absoluta y conscientemente como mentirosa sino que más bien la religión, diría yo, ¿eh? y lo digo desde el punto de vista de un crítico de la Iglesia en otros momentos y también que yo me confieso agnóstico, claramente es decir, yo no soy un católico pero aún así, soy un tipo respetuoso y más bien creo que la religión está evolucionando de una manera radical y que no es lo mismo el cristianismo de ahora que el cristianismo del siglo pasado ni mucho menos el de la Edad Media ni muchísimo menos el de los principios y entonces es posible que el cristianismo de hoy sea así porque ha evolucionado y la historia no puede echarse marcha atrás ahora, ¿qué dirá alguno? bueno, no son consecuentes la Iglesia y ahí ya me tendría que callar porque resulta que sigue manejando los evangelios de hace dos mil años y en ellos se dicen cosas que hoy no cumplen y además hay una contradicción muy clara bueno, pues habría que explicar que es cierto lo que diga un crítico, cualquier oyente nuestro que hubiera formulado esta cuestión yo le diría, tiene usted razón lo único que pasa es que la Iglesia se amaña para interpretar las cosas espiritualmente de modo que no parezca que haya una contradicción tan clara claro, porque realmente lo que llama la atención y lo que comentábamos en la introducción que quizás la Iglesia tiene un lastre y es precisamente su pasado y es algo que, como bien ha dicho Antonio es algo que se está evolucionando es algo que la Iglesia en algunas ocasiones parece que sí que reconoce que en el pasado no jugó limpio, por así decirlo al 100% y parece que los nuevos papas los últimos papas, parece que reconocen pues esos errores del pasado y también en la introducción precisamente hablábamos de, bueno, que la Iglesia al principio daba como una imagen de austeridad recordemos un dato en concreto por ejemplo, los cruzados aquellos famosos cruzados de los templarios realmente su signo o su símbolo era un caballo con dos jinetes el símbolo de pobreza entonces, realmente Antonio todo aquello donde ha quedado realmente la Iglesia sigue siendo la misma y ha adquirido una serie de riquezas que ha transformado su imagen o realmente sigue siendo o sigue manteniendo la austeridad que tenía entonces no, no, no yo creo que no tiene razón que es evidente que no podemos decir que la Iglesia oficial la que vemos por fuera además vestidos de, por lo menos las bandas y los solideos de púrpura y etcétera no podemos decir que sean pobres ahora, tampoco podemos decir que es esa solo la faz de la Iglesia porque también tú me dirás que, y creo que la gente que nos oye estará de acuerdo en que también hay otros miembros de la Iglesia que serán menos como misioneros y monjas y los restos que quedan de curas obreros y de gente que trabaja por los pobres, etcétera, etcétera al estilo pues 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 de Vicente Ferrer y otros muchísimos que son como él esa es otra faz otra cara de la Iglesia y realmente eso sí intentan ser pobres ahora, yo diría que también la Iglesia oficial cuando ha podido y ha habido una teología digamos de los pobres como ha sido en la América Hispana o en la América Ibérica en general es decir, tanto en Brasil como en los países de lengua española cuando ha habido una teología de la liberación que presentaba pues a un Jesús muy comprometido políticamente con los pobres y practicando los que estaban allí como Casaldáliga y otros pues una pobreza real la Iglesia oficial con el Papa anterior pues lo que hacía era realmente Juan Pablo II lo que hacía era condenar teológicamente a esos señores que en mi opinión se acercaba mucho más a la imagen de Jesús de Nazaret que la que ahora dan pues por ejemplo los obispos actuales ¿no? Sí, la verdad es que no le falta razón Antonio, buenas noches soy Ángel Unrubio Ah, hola, buenas noches Ángel Unrubio Encantado de tenerlo otra vez Pues encantado Eso es a donde yo quería llegar es decir conocemos la vida de Jesús el mensaje que quiso transmitirnos ¿no? Y luego cuando va uno y ve el Estado Vaticano ve el Banco Vaticano ve esas organizaciones como el Opur Dei que amasan auténticas fortunas se da uno cuenta de que dice por Dios ¿en qué me he convertido? Y cuando más aún todavía se arrastra ese lastre de la Edad Media y todo lo que la Iglesia ha organizado y ha mentido y ha dicho y ha tergiversado ¿no? Entonces ¿cómo podemos ser ahora buenos si antes no lo hemos sido? Es decir aquí hay algo que no cuadra y bueno pues no me extraña que cada día pues más católicos se desvinculen de la Iglesia porque vamos están viendo lo que están viendo al igual que lo estamos viendo todos es decir no comprendo el proceder Sí tienes razón Ángel yo a la verdad tampoco me voy a poner aquí de paladín defensor de una Iglesia a la que yo mismo ya he dicho con toda honestidad al principio que yo intelectualmente pertenezco digamos a otro espacio a otro ámbito ¿no? y por lo tanto pues yo no voy a defenderlo yo lo único que he dicho que en honor a la verdad pues hay distintos tipos de Iglesias ahora de Iglesia ahora que la mayoría ciertamente es como tú dices y que eso no casa con lo que predicó Jesús de Nazaret ahora también a mí para mí está el problema en que realmente ni siquiera creo que la Iglesia preste atención a lo que era auténticamente ese personaje Jesús que discurría por la historia ¿no? por eso ya hablamos la vez pasada lo cierto es que tal como se presenta Jesús en los Evangelios aunque trata con los ricos sin embargo sus bienaventuranzas y la mayoría de los casos y los contactos con los elementos del pueblo iba a predicar realmente a las ciudades sin importancia evitó totalmente las ciudades ricas como podían ser pues Seforis y Tiberias que estaban pero vamos a la mano a 5 o 6 kilómetros de donde él nació creo yo en Nazaret y se comportó realmente como un amigo de los pobres aunque luego también de vez en cuando comiera con los ricos no cabe la menor duda esa imagen la Iglesia no lo cumple y yo entiendo lo que tú has dicho que mucha gente que coge los Evangelios en la mano defendidos celosos por la Iglesia digan no me convence la práctica sería lo que más me arrastraría a mí a la verdad de la doctrina ¿cómo voy a aceptar una verdad de doctrina si veo que aquellos que proclaman esa doctrina luego la contradicen en la práctica? así que yo personalmente no voy a defenderlo buenas noches Antonio soy Luis quería empezar mi intervención recordando un poquito de memoria tu pasado en este programa diciendo que creías fielmente que hubo un Jesús históricamente revolucionario que se creyó su papel que era un poquito el de Mesías el de salvar a esa gente el de cambiar esa mentalidad lo intentó hasta su muerte y a mí me gustaría que eso fuera así creer en ese personaje no sé hasta qué punto es que Jesús el Jesús histórico predicó predicó el reino de Dios pero hay que confesar que ese Jesús el de la historia no el que luego se ha transmitido por tradición que es un Jesús sublimado reprensado y reinterpretado ese Jesús de la historia era un judío entonces lo que predicaba era el reino de Dios judío sin meterme en muchos jaleos yo sí que podría decir que el reino de Dios es en la tierra de Israel y además lleno de bienes materiales y espirituales la primera pregunta que yo me haría realmente si llegamos a la conclusión que el Jesús histórico fue así fue así de verdad fue así de verdad totalmente judío yo lo primero diría oye pues es que ese Jesús no cuadra con el Cristo de la fe que a mí me enseñaron en el catecismo ni tampoco con el que predican pues en las homilías los domingos ese sería el primer planteamiento lo segundo que me preguntaría es si en el siglo XXI un señor que anuncia un reino de Dios judío lleno de bienes materiales en la tierra de Israel puede ser un modelo para el siglo XXI yo me lo plantearía tal cual ¿no? sí no acaba de cuadrar es que no cuadra todo eso para mí la cosa clave está en que hay una diferencia muy notable entre el Jesús que digamos confesamos sobre el que tenemos un consenso los historiadores independientes del cristianismo primitivo y el Jesús que yo lo llamaría Jesús Cristo Jesús Cristo o Cristo que es el que nos predican los teólogos y ya no digo solo de la iglesia católica digo del cristianismo en general los mismos luteranos o calvinistas o presbiterianos o metodistas etcétera yo diría que la fe está fundamentada para mí en un Jesús que verdaderamente en la realidad histórica no existió nunca yo cuando lo digo hay muchos creyentes que se rasgan las vestiduras y otros dicen pues mire pues usted no tiene razón no no es así primero porque usted no interpreta bien en el Jesús de la historia o segundo a nosotros lo que nos interesa no es el Jesús que usted dice sino el que nos ha transmitido la iglesia que es la imagen viva digamos de de la creencia de que ese Jesús sigue vivo en la comunidad bueno bien y no llegamos a ninguna a ninguna solución ahora yo realmente estoy totalmente convencido que el Jesús de la historia era otra cosa era un judío y que predicaba un reino de Dios que hoy para el siglo XXI no vale claro sí porque como tú muy bien dices ya no sé si sería realmente Jesús el que hiciera daño o sería realmente su mensaje digamos que para una persona normal el ponerse a prueba y seguir o actuar tal como Jesús actuó supone una sumisión a a rescindir o a desprenderse de tantos bienes materiales que la vida que vivimos hoy cómodamente es muy difícil de pensar en dejarla ¿no? hoy estamos rodeados de comodidades y es que resulta que tenemos aquí encima de la mesa un artículo en el cual hace unos días mejor dicho ya hace unos años la iglesia sabemos que todo se beneficia de la declaración de la renta entonces se hizo una modificación en la tributación para que de alguna forma no se sopesara que había una especie de favoritismo cuando la propia constitución está diciendo que es a confesional ¿no? hay unas partidas de millones de euros impresionantes estamos hablando anualmente entonces es verdad pero además es que es independiente es decir que lo que ocurre con el Estado es que independientemente de que uno pinche o cruce esa casilla el Estado ya da una parte de lo que recoge por el IRPF o por ya determinado de una manera no solamente digamos por el concordato que está así más o menos vigente sino por los acuerdos puntuales que hace el gobierno con la con el presidente digamos con la con la comisión episcopal o con el conjunto del episcopado y le da bastante dinero del Estado yo siempre he opinado y lo voy a decir ahora claramente que lo que son asociaciones privadas pero que tienen un carácter público como puede ser la iglesia o las iglesias y los sindicatos no deberían de estar financiados por el Estado sino financiado por sus miembros por aquellos que creen realmente piénselo usted el sindicato en eso es igual que la iglesia sí se llegaba a decir que igual que hay gente que le gusta un club o una asociación de X llamémoslo X pues la iglesia igualmente como usted bien dice pues tiene sus fieles sus seguidores que ellos mismos sean los que lo sustentan exactamente o sea que a mí me parece que la cosa mejoraría muchísimo y pongo la comparación con los sindicatos porque ocurre que los sindicatos tienen una afiliación bajísima del 100% de obreros pues a lo mejor tienen afiliados yo no creo que exagere pero a veces no creo que llegue ni al 15% y sin embargo reciben también innumeros dineros del estado creo que la cosa cambiaría muchísimo si tanto los sindicatos como la iglesia son financiados por aquellos que creen firmemente en ellos pues ya vería como se espabilaría la iglesia y diría bueno vamos a poner las cartas encima de la mesa si tenemos aquí el evangelio si creemos aquí en esto si Jesús se comporta de esta manera si dio la orden como vamos más o menos una orden y dice oye vende todo lo que tienes y déjalo todo ven y sígueme es decir prepárate para el reino de Dios que además dice la iglesia que hay que prepararse absolutamente para que ese reino de Dios bueno pues vendrá para cada uno después de la muerte oye pues habría que ser consecuente el que cree en eso financia su iglesia y fenomenal todos encantados claro la verdad que que sí que debería ser lo correcto pero bueno a día de hoy pues parece ser que la cosa sí que tiene tendencia a mejorar o a ser más justa pero de momento estamos como hace muchos años a mí hay algo que me llama la atención y quizás sea un poco más una opinión personal pero sí es cierto que la he comentado con amigos con compañeros y parece que sí que me dan la razón en cuanto a es decir al manual por así decirlo de la iglesia es decir ellos se basan en la biblia en esos textos que fueron recogidos por los apóstoles y que a lo largo de los siglos ha pasado por numerosas manos hay incluso quien dice que la biblia es la mejor historia de todos los tiempos y es precisamente por eso porque parece que han habido demasiados intereses ahí mezclados en cuanto a a la iglesia y sus representantes y que realmente a nuestros días no ha llegado lo que realmente recogieron los apóstoles esto Antonio realmente es así es decir no es igual la biblia primigenia o los evangelios primigenios a lo que nos ha llegado hoy no radicalmente no desde el punto científico y técnico lo que tú has dicho que es un recoge lo admito una opinión popular no es así lo que sí te puedo decir es que los originales los originales vamos a dejar a un lado el antiguo testamento del cual que tiene sus problemas históricos que son muy complicados entonces vamos a centrarnos en el nuevo testamento que es digamos como dice dice mucha gente que es el fundamento del cristianismo yo estoy convencido que es el fundamento de un cristianismo el de ahora vigente y que otros se quedaron por el camino lo que sí te puedo decir para sorpresa de la gente es que nada de lo que hay en el nuevo testamento nada repito nada ni los evangelios ni los hechos ni las cartas de Pablo proceden de ningún seguidor apóstol directo de Jesús es decir ninguno de los doce apóstoles ha escrito ninguno de los evangelios además tenemos pruebas irrefutables que los evangelios no están escritos por testigos visuales por la sencilla razón de que nadie que sea un testigo visual utiliza fuentes escritas anteriores y eso podemos demostrar filológica históricamente que por ejemplo Mateo y Lucas copian de Marcos Juan el último de los evangelistas tiene presente todo lo que han escrito Marcos Lucas y Mateo y luego lo reinterpreta a su manera pero de alguna manera conoce toda esa tradición y Marcos a su vez utilizan escritos previos escritos previos que circulaban y no en arameo sino en griego que es otra de las cosas que nosotros el nuevo testamento y los evangelios jamás fueron escritos en arameo como cree la gente se escribieron exclusivamente en griego y otra cosa que puedo decir a propósito de la Biblia primigenia esa Biblia del nuevo testamento se compuso más o menos según el consenso de la iglesia actual entre el año 51 aproximadamente que es la fecha en que San Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses que es datable con bastante seguridad en torno al 51 luego pasando por el evangelio de Marcos en torno al año 71 el último de los evangelios el de Juan entre el 95 o 100 y el último escrito que entró en el nuevo testamento la llamada segunda carta de Pedro que la escribió otro señor que no era el apóstol Pedro es aproximadamente del 120 pues bien nosotros no hemos conservado aunque esto sea tan tardío empezado a escribir aproximadamente 40 años los evangelios después de la muerte de Jesús no hemos conservado ninguno de los originales esos han perdido todos el nuevo testamento que nosotros reconstruimos hoy a partir de aproximadamente nada menos que 5.000 manuscritos y que empiezan en torno a mediados del siglo segundo aunque haya alguno que posiblemente sea anterior lo que yo te puedo decir el nuevo testamento griego el que estudian los científicos hoy el nuevo testamento del que se hacen las traducciones al español que hay aproximadamente unas 40 traducciones más o menos aceptadas ahora en castellano circulando por España pues bien ese nuevo testamento griego procede aproximadamente del año 200 ahora bien una vez que se fijó en el año 200 es decir hace 1800 años lo que te puedo decir es que todo eso que tú afirmabas y lo que dicen otras gentes y te lo digo un señor que es un puro historiador ese texto no ha variado sustancialmente ese texto es prácticamente el mismo ahora bien si no importa muchas veces el texto lo que importa es cómo se interpreta la interpretación del texto ha variado inmensamente a lo largo de los siglos pero lo que yo sí puedo decir ante los que nos oyen es que pondría mi mano derecha en el fuego de que que si alguien sabe griego y si alguien entiende un poquito de lo que yo estoy diciendo si compra un nuevo testamento científico escrito en griego verá y verá al principio la cantidad de páginas que hay sobre el método de reconstrucción los manuscritos todo verá perfectamente digamos que por las citas de los padres de la iglesia ese texto no ha variado en aproximadamente 1800 años repito eso que tú has dicho técnicamente no es descendible ni es aceptable desde un punto de vista científico claro porque precisamente lo interesante es eso es decir la idea que yo personalmente y muchísima gente pues tiene es precisamente que parece como si durante los concilios durante las reuniones como si se hubiera alterado no en absoluto no podían alterarlo porque había cientos de copias es verdad que se perdieron los originales pero hombre yo también he dicho bastante decir que el texto que tenemos es del 200 y Jesús muere probablemente en abril del año 30 es decir el texto que tenemos es de 170 años después de la muerte de Jesús es como si tú escribes ahora pues yo que sé una vida de Stalin pongamos por otro caso 170 años después y sin haber periódicos ni archivos ni nada claro entonces mis fuentes de información ya he dicho bastante o sea que eso deja bastante tambaleando la cabeza de un montón de gente pero lo que te puedo asegurar es que desde el año 200 hasta hoy el texto de los evangelios no ha variado prácticamente nada es el mismo claro es relevante precisamente eso que durante esos 170 años se fueron formando los evangelios lentamente claro entonces realmente lo que llama la atención es si realmente ese primer texto tenía mucho que ver con lo que sí porque nosotros tenemos nosotros tenemos escritos del año 110 aproximadamente las epístolas de Ignacio de Antioquía la epístola de Bernabé un poquito más tarde la epístola primera de un señor a quien hoy llamamos Clemente pero que en realidad no sabemos quién es del 96 y ya están citando palabras de Jesús que luego aparecen tal cual en los evangelios y además por crítica lo que se llama crítica interna de los evangelios podemos saber con una exactitud absoluta que el evangelio de Marcos se compuso en torno al año 70 es decir sólo 40 años después de la muerte de Jesús segundo que la historia de la pasión que está dentro del evangelio de Marcos parábolas algunas grupos de milagros y dichos de Jesús ya circulaban a lo mejor 20 años antes es decir podemos decir al mismo tiempo que he sido crítico con la otra cosa también debo decir ahora que es muy probable que ya aproximadamente unos 10 años después de la muerte de Jesús empezaran a escribirse sentencias de él dichos de Jesús palabras y algunas acciones y que esas se fueron desarrollando es verdad se fueron desarrollando por escrito a la vez que se iba desarrollando la tradición oral sobre Jesús y ya sabemos que la tradición oral sufre muchos cambios pero sí sí que podemos decir que nosotros somos capaces ahora como dije al principio de afirmar que conocemos los rasgos esenciales de la vida del Jesús histórico y que por eso nos atrevemos a decir que es distinto del Cristo de la fe es porque estamos convencidos que las fuentes en las que se basan los evangelios aunque el texto físico proceda del año 200 sin embargo recoge tradiciones anteriores que están citadas por autores ya digo por autores que empiezan en torno al año 95 o 96 repito primera epístola de Clemente por autores que ya están citando palabras de Jesús que luego aparecen tal cual es decir lo que sí podemos decir es que tenemos una tradición ininterrumpida desde aproximadamente 10 15 años después de la muerte de Jesús que va a dar hasta aproximadamente como decía el año 200 no podemos reconstruir exactamente la historia de cómo va evolucionando totalmente la tradición pero sí a través de las citas de autores que sabemos que son del 95 del 100 del 110 aproximadamente del 120 del 150 y de ahí hay muchísimos ya autores a partir de ahí pues reconstruimos en parte a base de las citas de esos autores reconstruimos parte del Nuevo Testamento sobre todo de los evangelios y vemos que coincide bastante pero insisto ¿qué importa un texto si luego viene la interpretación y cada uno lo interpreta como le da la gana? claro y precisamente es a donde quería ir ahora y es acabamos de o acabas de decir precisamente la interpretación que ha hecho la iglesia de esos textos realmente Antonio piensas que ha habido una una interpretación no casual sino a propósito para que la iglesia fuera creciendo para que tuviera muchos más seguidores y para incluso el interés propio de la iglesia sí 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 lo creo esta vez sí lo creo es decir que entre lo que escribe digamos Marcos sobre todo o un evangelio reconstruido que llamamos técnicamente fuente Q pues realmente entre lo que dice Jesús y lo que luego digamos se va interpretando para que entre más gente en la iglesia y que poco a poco se vaya construyendo el edificio que se ha sostenido durante dos mil años pues ciertamente así ha sido ahora yo me pregunto una vez que se estabiliza una fe que se organizan unos cuantos creyentes ya en una masa crítica un grupo ya bastante grande que admite que según su fe que se va reinterpretando ese Jesús que al principio se esperaba que vendría rápidamente en su segunda venida y que entonces se acabaría el mundo digamos en una generación pero luego ya se va admitiendo que eso se va retrasando hasta que se hace doctrina que el retraso es definitivo y que no sabemos cuando vendrá el fin del mundo dime a ver que organización por muy espiritual que sea no acaba siendo luego una máquina de poder yo no conozco ninguna sí la verdad que sí sí además llamar atención precisamente eso mucha gente a día de hoy la gente de a pie la gente común pues pensamos que realmente la iglesia ha utilizado esa forma de ver la vida de Jesucristo que realmente en lo que se basa todo para algunos fines que quizás como bien he dicho antes la iglesia parece que sí que está intentando rectificar parece que está haciendo un voto de humildad pero evidentemente no se le puede olvidar a nadie el pasado porque realmente la iglesia cuanto más cruel fue o nosotros entendemos que fue cruel fue durante la edad media además precisamente y antes también lo que sí se puede decir es que en el momento en el que la iglesia cristiana en general fue declarada primero por el emperador Constantino en el 312 el edito de Melán religión lícita dentro del imperio todo no oficial pero sobre todo cuando el emperador Teodosio el Grande en el 380 la declaró en 70 años fue pasó de religión lícita a como digo declarada por Teodosio el Grande religión del imperio romano en el momento 380 aproximadamente desde el 380 la iglesia perseguida hasta ese momento se convierte realmente en una máquina que persigue a sus disentientes a los que disienten y poco a poco se va convirtiendo a base de los obispos que van recibiendo grandísimas donaciones sobre todo de viudas se van convirtiendo en máquinas poderosas de poder y la iglesia a lo largo de los siglos ha tenido movimientos de reforma y renovación que empezaron muy al principio por ejemplo los monjes que se retiraban al desierto los anacoretas los eremitas que son muchos en el año 300 son movimientos de renovación pero junto con esos movimientos de renovación que quedan para unos pocos la estructura de la iglesia oficial va creciendo ya como una máquina de control de los fieles y de poder y evidentemente una máquina de poder acumula riquezas para poder seguir ejerciendo el control porque cuanto más rico eres más medios dispones para controlar a la gente lo cual es evidente yo diría que ese proceso que tú dices de la edad media empezó antes empezó al final de la edad antigua y podemos decir que empieza a finales del siglo IV y que a partir del siglo V es decir a partir de los años 400 en adelante imparablemente la iglesia empieza a ser lo que hoy vemos y precisamente porque la iglesia fue una máquina de poder y una corrupción tremenda ese fue uno de los grandes digamos temas o argumentos por lo cual se hizo la reforma por Lutero y todos sus colegas a partir aproximadamente del 1521 ahí es que fue la reforma de la iglesia ahora bien esa reforma de la iglesia que así se llamó la reforma no fue solo una reforma de las estructuras de poder fue una reforma teológica también porque se cambió la orientación y se interpretó no solo a Jesús sino sobre todo a Pablo de otra manera es decir la iglesia ha intentado diría yo en conclusión a lo largo de los siglos reformarse pero su maquinaria de poder es tan inmensa que la maquinaria puede contra todo intento de reforma bueno la verdad Antonio que nos ha dado como siempre toda una lección de primero de historia de cosas que desconocíamos cosas que bueno que habitualmente no bueno pues no se dan en las escuelas y es lo que siempre decimos que quizá uno de los grandes problemas es la educación es decir exactamente no todo el mundo conoce estos datos hemos visto durante el programa que realmente cosas que se daban por asumidas pues realmente no son así no lo son y bueno es una pena porque nos quedamos prácticamente sin tiempo se quedan muchísimas preguntas en el tintero bueno entre mis compañeros y yo la verdad que estamos aquí un poco como peleándonos nos ha pasado un poco como en la primera parte con Jesús Callejo es que tenemos que hacer un especial Antonio Piñano si tenemos que hacer un especial Antonio Piñero porque en una hora no nos da tiempo prácticamente así que hombre pues yo recogería tus palabras claro la gente que quiera saber de cristianismo tiene que estudiar un poco claro oye exactamente igual que el que quiera saber de fútbol tiene que leer un montón de libros claro y ver un montón de vídeos y estudiar teoría o ajedren no te quiero contar lo que tiene que estudiar claro pues del cristianismo igual si al fin y al cabo es historia Antonio es decir claro y toda la interpretación es toda historia pues hay que estudiar ¿no? es hacer las cosas con conocimiento de causa ya está claro yo diría vamos yo intento ya sabéis que yo tengo un par de blogs ¿no? si yo te lo digo que puedo cuando hago un programa de radio yo cada día intento y tengo dos colaboradores que escriben o sea amigos ¿no? que colaboran conmigo y que escriben una vez por semana pero las otras cinco escribo yo tanto el blog que se llama cristianismo e historia o el otro blog que lleva mi nombre el blog de Antonio Piñero yo cada día doy intento dar una lección de dos folios y medio una lección universitaria de historia del cristianismo de interpretación de Jesús y de del principio que es lo que importa saber qué ocurrió al principio todos los días claro y el que quiera pues puede pinchar bueno si además yo no digo ni la dirección porque basta poner el nombre mi nombre en el google y ya le aparecerá el blog y tal y entonces picharía y le llevaría mi página web si no además en la página del programa entre www.mundos.org pondremos el link precisamente a esos dos blogs para que el que esté interesado evidentemente eso es cristianismo e historia y el blog de Antonio Piñero y que en fin que la gente vea que hay mucha materia y además es que es la mar de interesante si no la verdad que son unos datos que que llaman mucho la atención cosas que que pasan desapercibidas que muchas de ellas no tenemos conocimiento hasta que no hablamos con alguien que realmente está está puesto en el tema que es experto en el tema entonces es cuando caes en la cuenta de como dijo aquel daría todo lo que sea por la mitad de lo que ignoro así que Antonio lo tenemos que dejar aquí es una pena y bueno pues nada esto nos quedamos todos emplazados para otra vez claro por supuesto que sí te damos las gracias por tu tiempo oye pues un abrazo fuerte a todos a todos los que nos oyen y a vosotros que lleváis el peso de llevar adelante el programa un peso que como dicen que sarna con gusto no pica bueno o yo diría sarna con gusto pica pero menos mejor dicho bueno un abrazo un fuerte abrazo Antonio y y y y y y y Gracias.